Muy buenas, como un youtuber que es la cámara, les doy un nuevo video y estamos con un nuevo Psydeck en contra Hoy ya vamos a intentar vencer a uno de los mazos que me pidieron durante las otras semanas Para poder ganarle durante los torneos, incluso mazos que me estaban diciendo en la tienda que como podíamos vencerlo Y este mazo si es Ork, es un mazo que actualmente también tengo armado para jugar Que actualmente está dando mucho que hablar Y ustedes van a recibir unos muy bonitos consejos y unas muy bonitas cartas para poder vencerlo chicos Así que sin más preámbulos, comencemos con el video Si bien o mal, aunque sea un pequeño engine o una gran cantidad de cartas Orkus ha estado dando que hablar durante el meta Siendo uno de los mazos asodocentric más jugados durante los torneos que han pasado Ya sean YCS, ya sean UDS, etc, etc, etc En algunos topea más, en algunos gana, en algunos no Entonces es como muy volatil la... Como se dice, la aparición de este mazo Pero sin más que mal, el mazo es bastante, bastante competente y bastante bueno Así que vamos a pasar una gran cantidad de cartas para poder vencerlo Como primera carta vamos a hablar de Artifact Lancea Sin engine de Artifact ni nada, Artifact Lancea ya hace un muy buen plus para poder vencer a este mazo Todo el mazo Orkus, todo el engine Orkus y el engine PK se basan en una mecánica que es removerse para hacerse ventaja de cartas Arpa invoca del mazo, Zimbalo revive del cementerio Orkus Nightmare remilea un Orkus o una World Legacy El World Legacy Vara revive uno del Vanish Y la tuba te permite invocar uno de tu mano Sin saber también de que el PK se remueve para agregarte o la trampa o la magia Dependiendo de la carta que te falte para hacer el combo Entonces al fin y al cabo, Artifact Lancea es una carta que detiene en seco las jugadas del oponente Porque no va a poder hacer nada Esa ventaja de cartas que te permite ir haciendo monstruos No va a existir gracias a que simplemente no pudo hacer más monstruos Entonces está muy muy bien lo que es el... ¿Cómo se dice? Ah, se me da el monstruo Artifact Lancea porque no lo deja hacer nada Otra carta muy buena o conglomerado de cartas prácticamente Son los Kaijus, el huevo de ra y el lava golem Estos tres monstruos prácticamente tienen la misma mecánica que es reventar al Tientif Para poder hacer que él no haga rank up Porque si bien saben, esta carta solo se puede activar en main phase Y para poder activarla el oponente tiene que hacer una acción Entonces tu primera acción de turno es lanzarle el Kaiju al Tientif Lanzarle el lava golem a todos esos monstruos Idealmente a la Summon Sorcerer para que no vaya siguiendo a hacer ventaja de cartas O si tú quieres el link PK para que no empiece a hacer más pluses Incluso el huevo de ra porque te limpia ya los tres monstruos que te deja Y ahí ya estás completamente muerto para hacer el juego Yo aún así recomiendo el Kaiju y el lava golem Porque al fin y al cabo de Zaydeck Que es el momento cuando se ponen estas cartas El Orcus puede jugar Radicator y Radication Virus Para poder limpiar las cartas mágicas o trampas del oponente Entonces se va a quitar un monstruo Entonces el huevo de ra no va a ser tan útil Porque el Radicator se va a quitar ese tercer monstruo Que el oponente necesita para hacer el juego Habiendo visto ese conglomerado y esa carta que son las que están exportadas Sigamos con las demás cartas Primero entre handcraft hablemos obviamente de Ash Blossom Tirar el Ash Blossom a la Mermaid Mientras tu oponente no te puede invocar otro Orcus para poder hacer juego Es completamente broken Porque al fin y al cabo tú vas a hacer lo que A ver, tú tiras la Mermaid, descartas una carta Te tiran Ash y tú estás pasmado de cómo vamos a parar O cómo vas a hacer juego Porque si tú no tienes la Caleta en respuesta a la Ash Estás completamente muerto Parado en seco También otros grupos son Diddy Crow y Droll ¿Por qué los pongo en grupo? Porque al fin y al cabo Diddy Crow funciona contra todas las versiones de Orcus Existen versiones de Orcus que no juegan Danger Porque bueno, existe el caso de que los Danger son carísimos Entonces Droll funciona simplemente contra Danger Pero aún así no es tan bueno porque Sí, el mazo no busca nada Por algo Thunder Dragon no le hace nada Porque el mazo no busca nada La única forma de que busca es simplemente activando alures Activando Danger Pero el mazo tiene tantas cartas para hacer Mermaid una carta De que es absurdo Sin contarible porque esa carta casi ni se juega Prácticamente tiene los Phantom Sky Blaster Tiene lo que es Armageddon Tiene lo que es Dark Reaver Tiene los mismos Danger que sin robar Ya es de solote y sirve que invoquen Si invoquen, si invoquen, listo, está totalmente bien Entonces Droll en sí es solo cuando sabes que tu oponente tiene Danger Y cuando sabes que depende de estos para hacer tu juego Pero Diddy Crow es demasiado, demasiado bueno Porque además de servir contra otros mazos Diddy Crow es una carta que te permite revomer tus peligrosas Tus cartas más peligrosas del cementerio Porque digamos que él solo tiene la Sorcerer y el Glimpeca Tú le tiras Diddy Crow a la Wand Porque todos sabemos que con la papel los Sorcus son Quick Play Entonces no te conviene tirar a los Sorcus Le tiras a la vara Y con la vara removida no va a poder invocar al nivel 4 que le falta Y va a tener que depender de otro nivel 4 Ahora, Diddy Crow contra el PK Que te permite buscar la magia o la trampa para completar el combo Está bastante, bastante bien Porque así no te va a hacer juego O cuando te activan el Simbalos para revivir la Link 2 Para que la Sorcerer tenga Targets para invocar un Maquina Le tiras Diddy Crow a la Galatea y estamos listos Porque Diddy Crow es una carta demasiado, demasiado buena Una carta que detiene la jugada del oponente Porque simplemente, no seleccionando a los Sorcus que hacen efecto Sino a los Targets de estos mismos Simbalos en este caso Reviviendo a la nivel 2 La Wand para que no se remueva Y el PK para obviamente no se remueva Para que no haga Busca Entonces Diddy Crow sobre esto es mil veces mejor Ahora hay más cartas Entre magias tenemos Caled by the Grave Si bien Caled es una carta muy muy defensiva Se puede usar de una forma agresiva Para parar las jugadas del oponente Como un Disrupt Si bien el mismo Salaman Great lo juega de Main Hay muchos mazos que no las juegan de Main Si bien, todas ahora tienen Ash Porque está común Pero no es condicionante para jugar Caled by the Grave A mi parecer Entonces Caled contra este mazo Si la ahora tienes de Main Y la tienes de Side Deck Es muy buena Porque le remueves prácticamente Antes de que tenga la habilidad De hacer sus monstruos Quick Play Entonces está Bastante, bastante Brocken Ahora vamos a hablar de un otro conglomerado Artifact Santum Congo Guadaña Si bien Artifact Santum También puede traer Lancia De forma de Main O de Side Deck Tú puedes tirar Guadaña Y aún así también Delimitas completamente Las jugadas de tu oponente Activa Santum Tira Guadaña Activa su efecto Y adiós Es como tirarle un Azatot Al mismo Orcus Y el problema Si Orcus también depende De muchos de sus efectos Y seguido De que depende mucho De su extra deck Que es lo único Que mierdas hace Entonces Si El combo de Santum Con Guadaña Puede detener en seco A lo que son los Orcus Porque los Orcus Prácticamente Dependen de todo Su cochino Extra deck Para hacer Juego Bien Ahora más cartas Incluidas Tenemos lo que es Summon Limit El mazo hace especial Como perras Invocaciones estúpidamente Exageradas Hace dos Summon Para hacer Cerverus Para luego hacer Mermel Y ahí desenfrenar Todo el combo Pero si tú le tiras Un Summon Limit A los dos primeros monstruos Ya listo Ya no tiene más juego Porque simplemente No puede seguir Invocando Para que lo tenga Bien 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 En cuenta Ahora otra carta también Y creo que es la última Si no me equivoco Según el guion De lo que estoy leyendo Es Rivarly Of Warlocks Y bien Todos son máquinas En el momento que tengan La Sorcerer Y la Galatea Para hacer el efecto Tú le tiras a Rivarly Y Tiene que decidir Entrequearse con la Galatea O lo que es La Sorcerer Y lo más probable Es que ninguna sea Una muy buena opción Porque simplemente Necesita las dos Para hacer el juego Porque ella va a invocar A la vara Tú vas a hacer a Link PK Y la vara te invoca El Niel 4 Tanto como el Link PK Te tira el otro Niel 4 Para hacer el Taintiff Y literalmente Haces el juego Pero más allá de eso Tú le tiras a Rivarly En este momento Y tiene bastantes Bastantes problemas Porque no va a poder Zafarse de esto Simplemente Es como tirarle un Gosen Match Cuando tenga La Mermaid Y la Nightmare Orcus Cuando activas Mermaid Descartas y tira La Nightmare Orcus Tú le tiras Gosen Y ahí tiene que lidiar Con cuál tirar Es un pequeño problema O incluso There can only be ones Que es Tener la La Sorcerer Tener la Galatea Y tener la vara Le tiras eso Y Explota O tener la Mermaid Con la Nightmare Orcus Entonces Al fin y al cabo Le duele un huevo Tener estos putos efectos O sea En esa situación Tampoco puede hacer Fenix Porque ya tiene un Fiend Y no puede hacer Galatea Porque ya tiene un Máquina ¿Cachai? Estas tres plot weights Combinadas con Summon Limit Son destrozas por completo Las jugadas de tu oponente Porque Summon Limit Detiene las invocaciones Rivarly Detiene el tipo ¿O no? El atributo No, el tipo Ghostsman Detiene el atributo Y there can only be ones O solo puede haber uno Detiene el spameo Del mismo tipo Entonces Todas estas hand traps Todas estas plot gates Detienen prácticamente La jugada de tu oponente Porque No va a poder invocar Esa es la lógica Tras toda la mecánica De jugada Que hay que negarle A Orcus Sabiendo Que eres un mazo De puras trampas O que puedes jugar Alguna que otra Flot gate Inherentemente Ya sea como No sé Salaman Grey Que puede jugar Rivally o gozer Y sin más que más chicos Muchas gracias por ver este video Les agradezco mucho Porque hace esta final Y por ver el canal Y suscribirse Y hacer que este proyecto Sea más grande A cada segundo Así que sin más Quedamos decirle Que hasta aquí El video Recuerden seguirme En todas mis redes sociales Están aquí En la descripción De este video No pesquen mucho A la del grupo Porque lo tengo Un poco abandonado Porque la verdad Nadie hacía nada En vez de yo Pero no estamos aquí Para criticar basura Así que Hasta aquí Eso ha sido todo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!